Viernes 20 de octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor Eco del Evangelio Jesús advierte a sus discípulos de la levadura de los fariseos, que nos puede llevar a una muerte espiritual. Solo un poco de hipocresía puede terminar por dañar todo a su alrededor. En cambio, está el pan de vida que alimenta, que es el propio Jesús. Vemos que la tensión y el conflicto en torno a Jesús se va haciendo cada vez más fuerte en la medida en que se va acercando a Jerusalén. El Señor nos señala que también los que sufren o viven la marginación no deben tener miedo. Por eso, nos dice, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Las recomendaciones que nos da Jesús son importantes para nosotros de no vivir una vida de apariencia falsa y frágil. Dios nos apoya para que seamos auténticos. No necesitamos aparentar nada delante de Dios. Por eso, hemos de luchar con la fuerza que nos da Dios. Él nos alienta ante la oposición que podamos tener por querer ser fieles. Al igual que Jesús, el llegar a Jerusalén, que es el lugar de la entrega y el sacrificio por amor. La invitación es a no tener miedo y a confiar. Dejemos que las palabras de Jesús penetren en nuestro corazón y creamos en el amor providente de Dios que nunca nos fallará. Que todo sacrificio y entrega será tomada en cuenta. Danos, Señor, un corazón limpio y nuevo. Gracias, Señor, por tu palabra.